La Fundación Domus B es el alma de nuestra organización. Representa la inspiración, las emociones, los valores y la solidaridad de todos nuestros profesionales y la expresión de la responsabilidad social de la empresa. Desde su creación en 1997, la Fundación Domus B ha centrado su actividad en cuatro ejes. Divulgación del conocimiento y sensibilización, proyectos y colaboraciones, Acción Social y Voluntariado y la Universidad Corporativa Domus B. Además, la Fundación Domus B es la sede y alberga el Comité de Ética Asistencial de la empresa. Innovamos, generamos y difundimos conocimiento a los profesionales del sector sociosanitario. Creamos escuelas de salud en los centros, fomentando el envejecimiento activo y compartimos conocimientos y las mejores prácticas en la atención a las personas a través de nuestras publicaciones. Llegamos a acuerdos y colaboraciones con otras fundaciones con el fin de seguir avanzando y ayudar en la formación para el cuidado de nuestros mayores. Convertimos pequeños sueños y grandes deseos en realidades, regalando pedazos de felicidad a las personas mayores y con dependencia. Acercamos la experiencia vital de las personas mayores a los más jóvenes de otros continentes. Corremos, caminamos, escuchamos, tocamos. Nos movemos en favor de la investigación contra el Alzheimer. Movilizamos y aglutinamos la generosidad, el compromiso social y la solidaridad de nuestros profesionales, familiares y todos los amigos de DomusBee en favor de los más necesitados. Impulsamos también programas de voluntariado para acompañar, motivar y ayudar a las personas que viven en los centros DomusBee. Reconocemos la labor de todos aquellos que contribuyen a un mundo mejor con los premios DomusBee. Nos comprometemos en la formación de todos nuestros profesionales. Creamos la Universidad Corporativa DomusBee, la primera del sector, en colaboración con la Universidad de Barcelona. Bajo el lema, Ud Somnio Fiere, puede ser un sueño. Nace la Senior University, la universidad para residentes y usuarios de DomusBee. Ofrecemos un programa académico semestral de extensión universitaria, otorgando un diploma en Humanidades y cumpliendo los sueños de los residentes de DomusBee, que quieran ser, sentirse, experimentar y ser tratados como verdaderos estudiantes universitarios. Somos inspiración, emoción y solidaridad. Somos la Fundación DomusBee.